Bienvenido a nuestro Centro de Certificaciones UDLondres. En este video te enseñaremos a inscribirte a nuestras certificaciones. Accede al SEAC entrando a www.udlonline.net-app. Ingresa con tu matrícula y contraseña. Si no recuerdas tu contraseña, puedes recuperarla dando clic en ¿Olvidaste tu contraseña? Si accedes desde tu ordenador, encontrarás el menú de certificaciones en la parte superior de la pantalla. Si accedes desde tu móvil, encontrarás tres puntos en la esquina superior derecha. Al seleccionar la opción de certificaciones, aparecerán los servicios que tenemos disponibles para ti. Selecciona el que te interese y entérate de los detalles. Una vez dentro del servicio elegido, conoce todos los detalles y presiona el botón para inscribirte. Es muy importante que leas completamente el reglamento. Lo aceptes y elijas el tipo de pago. Contamos con tres opciones de pago. En la caja del plantel Querétaro o de Vertis, Oxxo o Paypal. Este procedimiento es fácil y rápido, sin tener que acudir a nuestro plantel. Para cualquier duda, contáctanos al 55 1273 1542 o a través de nuestras redes sociales.